El banca, pero... ¿La banca? ¿Y dónde está la... qué? ¿Quién tiene? Yo... Siempre yo, y si... Pero yo no veo el lobby 100% prior. Si, boludo... ¿Lo tenés? ¿No lo ves? Qué raro. No, yo tampoco. No, no, pero en serio lo tengo. Te deben juntar 5. ¿Qué? Qué alta chantada... Oh... SHINE! Ah... Un vaso sin fal... sin fal... Ja, y hay P90s, boludo. ¿Qué hacía poniendo el troje ahí? Como que tengo que poner 7. Oh... Oh, maravillosa jugada. No lo pensé. No, no! ¡Es mío! ¿Qué tal puto? No sé qué agarré igual. Todo va a competir. ¿Qué es el único auto? Está tan lejos, boludo. Vamos muchachos, que si nos cierra el círculo... No hay búnker para nadie. Vamos mal. No habrá caña o caña... ...meral para nadie. Tienen... Ah, ya... Palas no, sí. What? Vamos, vamos, ya, ya. Los dejo. No, 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 Nico. No, listo, chau. Me fui. Tené otro auto acá. Uuuh, ahí, un hostito de plata. Jo. Se va a hacer pues, entonces lo puedo... Tiene un auto ahí. Listo. No, no, no! Por ahí, no! Arrán, no, Gonzalo! Pará, que estoy viendo el verde... ¿Qué es el verde? El de la máquina. Por ahí, pajero, ¿no fue esto? No, señor... ¿Dónde...? Ahí está Sí, pero hiciste tú un quilombo, no vaya Es que no sé quién marca el verde ¿En Nico dónde está? ¿Por qué está tan difícil esto, boludo? Nico ¿Ustedes me dejaron? Anda por acá abajo, por acá abajo, por acá abajo ¿Qué es eso? Ya lo sabía No Lo duro Clarín Ahora veo, viene otro auto, viste Creo que no lo saben y por eso no hay gente campeando acá, viste Sí, puede ser Ahora vieron el cuantito que lo estacionaste ahí, se le va a saltar a un gato Correte, 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 correte del auto No sé si se te sacaba vida ¿Qué tenemos aquí? ¡Ojo! 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 ¡Jackpot! ¡Ival que el otro bunker lleno de cofres! ¡Ojo! 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 ¡Mío! 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 ¡Que ludo! ¡Llegó a los pedos Nico! ¡Tiene que... ¡Uy! 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 ¡Hay un código! ¡Hay un código! ¡Bueno! ¡Volvemos! ¡Hay un código! ¡Hay un código! ¡Ah! ¡Niko! ¡Niko! ¡Sos homogólico! ¡Tengo máscara! ¡Sí! ¡No! ¡Ya está! ¡Morí! ¡No! ¡Sí! ¡Morimos! ¡Niko! ¡¿Qué mierda vas a meter un auto así?! ¡Morimos! ¡No llegamos! ¡Que animal! ¡Que animal! ¡Nunca me calenté asustado como ahora! Más, no he conguido ya. ¡Maxa! ¡HA... ¡Hay un bunker con un código despues! ¡Tenés que... Teclar los números! Cualquier botón que apretes ya te he tirado de pronto Se sabe de que código es claro No, y puede ser que te vas a activar algo antes Ah, puede ser Capaz que lo metieron ahora, no No creo, porque si abrieron el... El estadio, no creo que hayan puesto un único Me dio, me dio, me dio Ahí Te cruzó, Lerch ¿Puedo ir a buscar las cosas? Arre ¡Ay, Nico! Lo metió de lleno, por... ¡Ay, tío! Hasta el fondo, un pino, ¿no? ¡Sí, boludo! ¡Ay, tío! ¿Qué era más malo, si no? ¡Ay, tío! ¡Ay, tío!